Música He mejorado porque incluso me dio la oportunidad de perderle el temor a la máquina y a las redes sociales, que era lo que se me dificultaba. Música La brecha del conocimiento, cuando entramos aquí teníamos poco conocimiento de lo que era la tecnología y en realidad esto es una brecha que se acorta. Música 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 Música